Este es el origen de los memes de Godzilla y Kong corriendo Todos tenemos un amigo con el cual hemos creado cantidades innumerables de historias y aventuras las cuales permanecerán por siempre en nuestra memoria y el meme del día de hoy nos ayuda a revivir unas cuantas experiencias que hemos podido haber pasado o hemos estado cerca de que sucedieran y hoy Godzilla y Kong nos ayudan a representar este tipo de situaciones si tú quieres saber su origen, llegaste al lugar correcto así que ponte cómodo y disfruta del origen de estos memes de los monstruos más famosos del cine Origen y protagonista Los protagonistas de estos memes son Godzilla y King Kong dos de los personajes más famosos del universo de los monstruos Si te preguntas ¿Qué es el universo de los monstruos? o el Monsterverse básicamente es una franquicia y universo cinematográfico compartido el cual está formado a partir de diferentes películas relacionadas con monstruos famosos ficticios de diferentes culturas de todo el mundo siendo Godzilla y King Kong los dos principales personajes de este universo de películas las cuales son distribuidas por Warner Bros. y Legendary Entertainment y es que en 2024 vuelven con una película más para este universo muy seguido por millones de personas alrededor del mundo pues el pasado 3 de diciembre del presente año 2023 fue lanzado un tráiler de la cinta que llegará a Estados Unidos el 12 de abril del 2024 y que lleva por nombre Godzilla y Kong el nuevo imperio durante este tráiler podemos observar partes de lo que será esta nueva película donde el gigantesco dinosaurio mutante conocido como Godzilla y el mono gigante conocido como King Kong deberán unir fuerzas y hacer equipo ante una inminente amenaza que aparentemente proviene de la tierra hueca es en una de las escenas de este tráiler donde surge el meme específicamente en el minuto 2 con 20 segundos donde comienza esta escena en la que podemos ver a Godzilla aparentemente salir del suelo junto al lado de Kong donde lo que más llamó la atención fue que Kong aparece con un guantelete mientras que Godzilla apareció de color rosa mientras ambos proceden a correr hacia algún lado o probablemente estén escapando de algo o de alguien Diferentes usos tuvieron estos memes por internet y es que han existido un sinfín de memes en los cuales representan la acción de correr ante diferentes situaciones reales o hipotéticas que muchas personas experimentan en algún momento de sus vidas por ejemplo, algunos usaron esta plantilla de King Kong y Godzilla para representar situaciones en las que tienes que escapar para huir de algo o de alguien esto después de realizar alguna actividad que los pueda poner en riesgo por mencionar algunos ejemplos algunas personas ejemplificaron la tradición de quemar cohetes pues digamos que en alguna ocasión alguno de estos cohetes puede caer equivocadamente en un tanque de gas y en ese momento o también cuando te dice que tiene casa sola pero está con su amiga o cuando sales de tu casa a las 8.15 y sales corriendo a esperar llegar a las 8 en punto además también relacionaron el guantelete que tiene Kong con el guantelete del infinito y el nuevo color de Godzilla con el super saiyajin rosa esto sin muchos usos más se les dio a estos monstruos que protagonizarán esta nueva película y estos nuevos memes no olvides compartirnos los mejores memes que se te vengan a la mente con esta plantilla difusión estos memes comenzaron a difundirse durante los días posteriores que fue lanzado el trailer es decir, después del 3 de diciembre del año 2023 a través de diferentes redes sociales donde a su vez difundieron este avance de la película dándole bastante publicidad a la misma y aumentando las expectativas de todos los fanáticos que esperan con ansias el estreno de esta cinta en el 2024 recuerda que toda la información detallada y actualizada la puedes encontrar en nuestro sitio web nosotros somos Meme Viral esto fue todo por hoy y nos vemos en un futuro video adiós Meme Viral